Reunimos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros eliemos a tu mesa venimos a buscar. Reunimos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la fe, bajo el signo de la fe. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la fe. ¡Gracias!